La siguiente nota tiene que ver con el cuento del tío en la calle San José entre ruta 36 y Monterrey Orlando de 65 años, Ramona, una señora mayor también que vive uno en la parte anterior y el otro en la parte posterior del domicilio o sea, Orlando vive adelante y Ramona vive en otra vivienda en la parte trasera llega un automóvil, un palio color gris con una mujer y un hombre a la puerta levantan el capó, se arriman a la casa y le dicen si le puede alcanzar una jarra con agua evidentemente le alcanzan la jarra con agua esta nota salió en Canal 13 este hombre hace que le echa agua al auto y la tira afuera y le dice, no, sigue perdiendo dice, no tiene una llave para prestarme le ofrece a este hombre una llave para que aprete las tuercas, no sé qué quería hacer y cuando le va a dar la llave lo agarra de la mano, lo aprieta contra la reja y le dice, abrí la reja porque te mato logra introducirse en el interior del domicilio este hombre es precintado y dejado dentro de la bañera cuando los malvivientes se fueron todavía tenía un precinto en la pierna cuando llegamos nosotros y le llevaron 2.000 dólares y 6.000 pesos que tenía la mujer en el domicilio de la parte trasera tenemos el testimonio de ambos, quien nos cuenta por lo que tuvieron que pasar llegó un auto acá, se paró, agarró y levantó el capó con dos personas, una femenina y una masculina entonces levantó el capó y estuvo un ratito ahí mirando y me pidió una jara con agua entonces le alcanzó por la puerta le alcanzó sin abrir la puerta le alcanzó el agua fue y le echó, dice, no sé dice, no tenés una llave para prestarme entonces voy a otra cosa, entonces cuando llego a entregar la llave me agarra la mano y me mete para adentro le hacía abrir la puerta me hacía abrir la puerta, que yo no podía alcanzar la llave y la llave estaba allá y entonces me hizo agarrar la llave me decía, agarrá la llave entonces agarré la llave y le abrí ¿y qué fue lo que pasó a partir de ahí? de ahí me llevó para adentro, me tiró al piso me puso boca abajo y me sentó las manos atrás y después me llevó a la pileta del baño y ahí me metieron en la pileta del baño en la bañera en la bañera en la bañera y entonces me ató ahí con una soga primero con precinto y como los precintos no servían trajo una soga no sé de dónde porque esa soga no es mía trajo una soga y me ató de los pies y de las manos ¿y qué le decía? ¿qué le pedía? plata, plata, plata y quién vivía en el fondo le digo, soy una señora que está enferma le digo, yo pero no sé si fue al médico no fue al médico, no sé yo lo que no quería es que fuera para atrás porque yo no le podía avisar y él venía y hablaba en la cocina solo por teléfono por teléfono con el otro por teléfono entonces volvía otra vez quedate quieto, no te muevas, no te hagas el vivo siempre armado, ¿no? te pegó un tiro pero no, eso yo en ese momento en ese momento no tenía arma, ahí andaba con el teléfono pero cuando sí lo agarró, sí, ahí le mostró le dijo, te pego un tiro y me apuntó pero no sé con qué porque yo no lo vi porque me hizo dar vuelta la cara entonces pero si yo lo veo, lo conozco y le pedía más plata, ¿no? a ver, dame los 4.000 pesos que cobraste la jubilación y los 25.000 pesos que recibiste hace 2 o 3 días no sé de qué le digo yo, si no tengo ni un peso revisar se habrá equivocado te busco todo le decía, por favor, andate, andate hermano le digo yo si acá no vas a conseguir nada acá no hay nada de plata revisá todo, te busco y armas, si tenía armas y tenía revólver no, digo, no tengo y encima le dejó un precinto en la pierna me dejó un precinto en la pierna así bueno, lo importante es que no lo lastimó ni lo golpeó, ¿no? no, 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 eso no yo no le pedía por favor si no me lo podían mover yo estaba mirando tele, tranquila y sabiendo que esto estaba cerrado veo una sombra pasar pero supuse que sería él que iba a decirme algo cuando entró de sorpresa y se acercó a mi cama y yo decía, ¿quién es? ¿quién? no entendía nada y me dijo, vengo a buscar los dólares ¿qué dólares? los dólares, dice, que vos tenés le digo, yo no tengo dólares le digo, sí, dice, vos vendiste algo dice, yo le quería comprar el colectivo a tu marido pero sí está ahí el colectivo el colectivo no se vendió le digo, yo no vendí nada para tener los dólares que querés y bueno, me empezó a amenazar me decía que iba a empezar a romper todo que iba a empezar a matar los perros uno por uno le digo, mirá, acá lo único que tengo le di un poco de plata y después agarró y me siguió amenazando que iba a hacer entonces agarró le dije, porque me trajo acá que lo vi a Orlando que estaba atado entonces agarré y le digo, mirá que este hombre se sufre del corazón le dije bueno, vení, te doy lo poco que tengo y quede en bola le digo, llévatelo y ya está después si querés matar perros romper, romper, romper le digo le llevó una cantidad importante de plata y 25 mil en total serían 25 mil pesos claro, que para usted es una fortuna y tenía todo lo que uno los ahorros que tiene uno para ponerse al día después de un velorio usted se puede imaginar los gastos que uno tiene y cuentas y todo lo demás bueno no la lastimó no la golpeó no la maltrató simplemente la ató me ató cuando él se fue de adentro fue y me ató me ató y me dijo quedate quieta al ver que no venía en dos o tres minutos agarré y llamé a 9-11 esto era un hombre una mujer y un automóvil yo vi un hombre solo pero dicen que en el auto había una mujer no, pero dicen que estaba la mujer y que después la mujer se fue caminando para allá cuando lo agarró a él dicen que la mujer después se fue caminando para la ruta y le estaría haciendo de campana o la estaría esperando allá seguro porque el coche estaba mirando para la ruta dicen bueno, ¿se acuerda del auto? ¿qué auto era? no, yo no lo vi al auto Orlando lo vio al auto dicen que era un Fiat Palio o gris un gris que era gris sí, yo de coche no sí, creo que es Palio dijo él no, 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 no no ¡Oh, no! ¡Gracias!